hola chanchitas y chanchito bienvenidos a mi canal jessy blog como están chanchitas aquí levantándonos siendo las digo al tiro las 9 28 pero despertamos a las 7 7 y media dios mío y terminé de editar el vídeo que va hoy día 25 pos navidad así que es que tú estás acostumbrado a despertar temprano estoy viejito estoy muerto de sueños pero ya nos vamos a levantar porque queremos ir al lago y hace mucho calor 31 grados entonces nos vamos a levantar para salir temprano o sea temprano después de almuerzo como a la una por ahí vamos a ser temprano para ir a aprovechar el lago ay mi cojillo mío precioso saluda a la afuera eso es mi guayón y mocho te gustó el regalito es post navidad navidad así que eso pues me voy a depilar un poco y me voy a poner traje baño al tiro y me voy a poner este vestido este vestido que se abre así pum es como un pareo entonces más fácil para ir al lago muchos años que lo tengo varios veranos me lo han visto pero así soy yo ya voy a ver cómo va la acera la chala mamá mía no me queda chica no pero esas no mi chanchito se pone la chala más antigua donde no pierde la otra pero póntela mientras tanto después buscamos la otra vamos a tomar desayunito güeras pero antes me voy a depilar ya tengo la acera aquí aquí está el perfume que me regaló mi chanchito él sabe que este este es uno de mis preferidos pero con este nos conocimos y a él le encanta por eso anoche cuando me entregó esto me dijo ya échate al tiro así me dijo no sé si lo escucharon pero me encanta y yo a mi chanchito le regalé estas zapatillas que están aquí no están no sé dónde están allá así que ahí me está echando el aire a la bicicleta para ir a estrenarla yo creo que yo soy emocionante sí quiero darme la vuelta a ver si puedo la chanchita ya tomamos desayuno ya me puse esta traje de baño y todo pero vamos a almorzar después y ahí vamos a ir al lago así que estaba haciendo la habitación en un sueño está arreglando el bolso para llevar las cositas al lago ropa más que nada y eso no irá a echar bloqueador y todo encontramos el otro bloqueador el grande para echarlo en el cuerpo así que a los niños igual les voy a echar antes de salir porque día va a ser mucho calor y va a estar fuerte la cosa así que no es que así se rompe hijo la cocina sí espérenme chanchita que sí despacito ya chanchita vamos a almorzar son las 12 38 vamos a almorzar temprano porque vamos a ir al lago dependiendo cómo se puede terreno eso sí a la hora de almuerzo vamos a ver si vamos mi chanchito hizo un arroz para acompañar la carne que quedaba así que con ensalada de tomate proto verde choclo ya chanchita vamos a almorzar gracias visitó por los alimentos de hoy amén amén un 23 provecho sí con ese vestido ya chanchita ya igual te la voy a llevar por si te da frío vamos vamos al lago a bañar un ratito y le voy a llevar un polerón por si acaso porque después hace frío y allá allá y allá y no me quiero estar viniendo al tiro por el frío igual voy a llevar un polero porque uno se baña y después se sale del agua y corre un viento no sé es que ustedes saben como ya como sabe el frío que se puede venir vamos no sé si nos parece que tíctico mostré el outfit el el outfit del lago tanto a la bicicleta aquí ya chanchita ando con este vestido porque es súper fácil de sacarlo entonces bueno igual me van a ver allá bañándome si estamos pegando a mi chancho nomás que está en la cagación la cagación ya estamos listos bueno miren esa silla sí lleváis un minuto miren este vestido no me lo pongo hace tiempo y aquí llevo el traje baño debajo y mi tira blanca en la cara delante pero me he hecho más ya vamos ya no lo corto nomás se ve linda así con su pelito tomado muy linda que más te quema y que más vuelve ya aquí hay dos vivías ya vamos 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 ¡Adiós! ¿Con qué nos vamos a bañar allá? Así que hay que bañarse con... Ah, me meto con esta chal ¿Y yo? ¿Con esta po? ¿O no? ¿No tienes más? ¿Y van las zapatillas del agua? Tengo... Aquí estamos de vacaciones Cuando veníamos de vacaciones nos vamos al lago Almorzamos, nos vamos al lago Solo hoy día va a ser un día de vacaciones porque mañana, día laboral de mi chanchito Pero eso nos encanta, ¿no es cierto? Correcto Estamos muy felices por esto Porque mi chanchito tiene trabajo aquí Mi mamá igual está contenta mi papá Dicen que ahora están más tranquilos Porque estamos juntos todos los días Así que eso ya Nos vemos en el lago Igual les voy mostrando algo de paisaje para allá Oh, sí Ahí está Ahí está Ahí está Y Ahí están ¡Adiós! Ya Chanchita, llegamos aquí a la playa Igual hay gente, pero pocas, ¿no es cierto? Está calentita Yo me voy a ir a bañar porque tengo un calor Pero me voy Hecho el tiro bloqueador Después Sí, porque si no se me va a salir Tenía que haberme echado en la cabeza La trina y leche En la cara me eche Y voy a Correcto Vamos a dejar el bolso aquí en la sombra Porque me eche un juguito ¿Qué? Se me cayeron a la arena Se me cayeron a la arena ¿Cela? ¿Cela? Toma Toma ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ya? ¿Gracias? ¿Ya? ¿Ya? Ven Renatito Que estoy a la orilla Ya ¡Vamos! ¡Vamos! Papá, ¿tú me buscas el gorote? Sí, se seca rápido. También me buscas el cabello a lavar. Sí. Bueno. ¡Vamos! El cabello. Al suelo lejos. El cabello. El cabello. ¡Vamos! 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 Está rica el agua Está rica Ahí va mi chanchito a bañarse Está rica el agua Está súper rica hija No hace ni frío Nada Se te salió el hacha Tenemos que comprarnos chalas de agua Yo vine con esta A sacar la chaleta ¿Viste cómo se iba a caer? No importa No importa que se lo moje Si ese es para el agua Está muy fuerte el sol ¿Está frío? Vamos, mira Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar No sé si nos situo Esa j望stenita No hemos bañado harto, hasta dormí unos 5 minutos. Mi chancho dice que dormí como 15, pero yo sentí que dormí como una hora. Pero la trini me dice que fueron como 5 minutos que me quedé dormida aquí al solcito. Pero me eché harto bloqueador, así que no hay problema. O igual, está un poco quemado. ¿Quién sabe? Así que, ¿qué hora es chanchito? Las 4. Las 4, yo creo que como a las 5, 5 y media nos vamos a ir, ¿no es cierto? Porque igual mi chancho trabaja mañana para que descanse. Lleguemos a ver una película, algo así. Así que es igual, hay harta gente, miren. Ahora está llegando más gente. Es que hace calor. Yo me he bañado harto, yo creo que me voy a ir a bañar. La última, el último chapuzán. Y encima estoy con zoom. Corre, te pachapú. Me voy a ir con tu chala, me duele mucho. Voy a ir a sacar una foto allá. ¡Gracias! 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 ¡Es que se me cayó el celo! ¡A la arena! Ahí te digo Diga hola Diga hola Diga hola Diga hola Diga hola Diga hola Y ya nos vamos a la casa Y hay muchos autos estacionados aquí Hay harto auto estacionado Y adentro igual estaba lleno El estacionamiento de adentro Sí, igual había harta gente Sí Está fuerte el sol Entonces aquí el auto donde quedó ahí A la sombrita no estaba tan Caliente Miren, todo este auto Caleta Estaba llenísimo Hasta acá se venían a estacionar Por eso nosotros después Para el verano nos venimos a estacionar Sí Porque nos estacionamos adentro Y después se llena Y hay mucha gente que llega recién Hasta ahora a la playa Sí, pues sí Venían llegando Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.